Se llevó a cabo la Copa Nuevo León de Atletismo en la pista del Centro de Alto Rendimiento Niños Héroes de la ciudad de Monterrey, con la participación de casi 600 atletas nacionales de alto nivel y de algunos países de América Latina. Los deportistas buscaron en este evento foguearse rumbo a futuros eventos de clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio, así como al Campeonato Panamericano Sub-23 de Colombia en septiembre, siendo el primer torneo presencial del año a nivel nacional. Al evento acudieron 13 atletas potosinos del equipo Abco Impode, dirigidos por Aníbal Ibarra, que iban por fogueo con los deportistas elite de nivel nacional y además buscando marcas para el Panamericano Juvenil.